¡Que volvimos con... ¡Oh! ¿Cómo te ves ese rosado con ese bronceado? ¡Qué pilla, pollo! ¡Y doradito! ¿Entonces va a quedar rosado con rosado? Rosado con rosado. Oscarín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias como siempre por la invitación y hablarles de temas que yo sé que les gusta mucho y es un tema muy importante y es una buena asesoría y un buen corte. Definitivamente este es un tema que yo creo que hay que estudiarlo mucho antes de tomar la decisión de hacer un corte porque hay muchas técnicas y muchos tipos de cabello que a veces la mayoría les llegan con una foto a uno, si no son casi todas, de hacerse un corte y dicen yo quiero hacerme este corte, pero resulta que hay que tener en cuenta todo. No es solo el rostro, sino... Yo a veces pienso que más que el rostro es la estructura del cabello. Ajá, y por fin, este año, sí hay nuevas tendencias y cortes porque es que llevamos un montón de tiempo con cambios muy sutiles, pero este año ya sí llegó como el alboroto. Sí, incluso vuelven de nuevo las capas y por eso quiero tocar ese tema... Cuando yo me las quite, así es la vida. Vienen muchas capas, muchos encapados, pero quiero, incluso hoy me puse a pensar y yo dije, tengo que tocar este tema en el programa para que la gente que lo esté viendo en otras partes, las personas que tienen, por lo menos personalmente, las personas que tienen alisados, lo ideal es que no se hagan capas. Es algo pues muy personal, de pronto algunos personal lo pueden recomendar. Se remarcarían mucho porque cuando se hace una capa es para que le dé movimiento a la punta, para que puedan manejar con las ondas hacia afuera, peinarlo hacia adentro, pero si tienen alisados nunca les va a dar la forma. Entonces, si lo que quieren es de pronto darle algo de estilo al cabello, lo que pueden hacer es degrafilarlo mucho en la parte de adelante para que les dé ese movimiento y en la parte de atrás pues realmente dejarlos quietos. ¿Vamos con fotos? Sí, vamos con fotos. Yo te quería preguntar, Oscar, porque yo me quité las capas porque siempre se me vea atrás el pelo en B. ¿Se pueden capas y que no se vea tan en punta atrás? Sí, es que realmente la punta ya no está tan de moda. Yo lo que les recomiendo es que se lo hagan un poco como en forma de U, como ovalado, para que no quede la punta esa que a veces cuando el cabello está maltratado incluso se ve súper abierta la hebra capilar y es muy importante saber que para que, por decir algo, este tipo de cortes, ahí donde está, está moldeado con un secador y todo, pero un tipo de corte es súper fácil de manejar utilizando una cera. Por decir algo, se hacen este tipo de corte, se secan con el cabello y se lo hacen con cera y esto le va a moldear, usted lo moldea como quiera. ¿Pero está de los pelos delgados? Y gruesos. O gruesos también. Aprovecho y miro este corte porque ayer atendimos una persona en el salón y tenía este tipo de corte y tenía alisado. Entonces es fatal hacer este tipo de corte con alisado. Si de pronto lo que quiere es quitarle un poquito de volumen, se lo puede hacer como tratamiento. A menos de que se lo haga tipo Bob, ahí sí se podría hacer alisado. Que sea muy parejo, porque imagínate este tipo de corte en un cabello un poco abundante se vería muy complicado. Yo tengo un truquito para que se quieren quitar el alisado, que se arrepintieron. Vamos a ver si usted me dice que es verdad. Lavarse el pelo con ese champú anticaspa famoso del mercado. No, no voy a decir la marca, fue mala cor. Ese famoso pues que es el de anticaspa, que uno se lava el pelo con eso y se lo lava y que sale el alisado, ¿es cierto? No, realmente no. Incluso eso sería como hacerle un poquito más de daño el cabello porque los champú anticaspa son champú abrasivos. Incluso cuando la persona se va a hacer alisado, por lo menos en nuestro salón, lo que hacemos es que le lavamos el cabello con un champú anticaspa. Antes de, ¿por qué? ¿Qué hace el champú anticaspa? Abre la cutícula, entonces el cabello queda expuesto. La cutícula se empieza a deteriorar, se empieza a generar frizz, porque al poner el anticaspa, él hace, digamos, una apertura de la cutícula. Entonces lo más importante es hacer este champú anticaspa para que el producto de alisado penetre y alice bastante. Porque si no abrimos la hebra capilar, nos va a hacer más dificultad que el producto penetre y por eso es que a veces los alisados no duran. Ahí tenemos otro. Hoy viniste pues con pelo corto. No, traje varios estilos, sino que yo sé que las señoras me dicen mucho, yo quiero que hablen en el programa, qué tipo de cortes nos queda a determinada edad. Yo pienso que muchas señoras o muchas mujeres les gusta dejarse el cabello muy largo, pero sin ningún tipo de corte y sin ningún tipo de estilo. No es que porque llega y cumple 50 años ya se lo tenga que cortar. No, si tiene un buen corte, lo mantiene con un buen estilo, el corte le va a salir muy bien. Deme el teléfono que no has hecho, si no sonarle. Venga que yo le voy a contestar esa desgracia. Yo tengo ya listo unas mujeres jóvenes con ese corte y se ven divinas. ¿Qué pasa? Con la clase. Bueno, sigamos. Ahí estábamos viendo un cabello. Eso es un qué? Ese me encanta para vos también. Son colores... Sí, Sandra ha manejado mucho ese tipo de cortes que son... Que me queda divino. Incluso parejos a los hombros se manejan súper bien con las ondas. Pero ya la llevas muy larga, Sandrita. Es que a Sandra parece que la colgaran de ahí. Le crece el pelo horrible. Pero hay una opción. Por ejemplo, las mujeres que se quieren hacer capul se pueden hacer un poco de alisados en el flequillo y se llevan manejados. El pelo parejo sigue en tendencia. Pasame el teléfono y yo le conto. El pelo parejo sigue en tendencia. No se pide mejor las capas. Sí, sigue todo en tendencia. Incluso voy a tocar el tema aquí de las mujeres que son crespas que es un corte muy delicado. Sé que cuando uno... ¿Qué pasa con este tipo de cabellos? Cuando uno va a cortar un cabello crespo lo, digamos, lo ideal a veces es si le va a dar forma es cortarlo en seco. En seco. ¿Qué pasa? Cuando a veces vamos a hacer un tipo de corte o un diseño con los cabellos crespos lo mojamos y cuando lo peinamos exactamente pues él tiene más elasticidad. Pero cuando uno corta dos centímetros resulta que esos dos centímetros se suben demasiado. Entonces hay que tener muy en cuenta esos crespos. Y lo ideal en los cabellos crespos es no sacar muchas capas, no tan altas porque le va a generar mucho esponjado. Sí se pueden sacar capas, sí se pueden hacer algo de flequillo adelante, pero algo con movimiento adelante. Y muy importante utilizar un producto para crespos que hay mucho de todas las marcas para que el crespo se vea mucho más definido. Porque el crespo además necesita hidratación permanente, que eso también es importante y lo hemos visto contigo. Oscarín, expertos en belleza, pero así, estilistas que siempre te asesoran. Todo eso lo encontramos en tus dos sedes. Sí. Recuerden que estamos en Jumbo de Las Vegas y tenemos la clínica del cabello que digamos en las dos partes manejamos los mismos temas de belleza, hacemos cortes, cepillados, pero estamos muy enfocados en muchos tratamientos. Estamos con muchas terapias porque la tecnología para el cabello está avanzando y tenemos productos de toda cantidad. Incluso los quiero traer porque sé que las mujeres no entienden mucho para que de pronto un acondicionador portable, un acondicionador que se juaga. Entonces como que no lo conocen bien y podemos ir tratando estos temas. Así que mucha recuperación de cabello. 3-20-7-81-45-68 y ahí pueden averiguar por el teléfono en la clínica del cabello en Belén para que en las dos sedes pues los vamos a estar atendiendo súper bien. En la otra sede está Juan Guillermo atendiendo. En las dos sedes, eso se creció a mejor dicho. No, ¿y quién les haría llamando al teléfono? En la otra sede. Hay mucho trabajo en la otra sede. Están pidiendo terceras ya. Yo también le conozco a varios que tienen dos sedes. ¿Por qué opinas con la succesión? Ah, bueno, ahí sí, ya yo no digo nada. Esa segunda sede. ¿Qué sedes la estabas llamando? ¿La primera o la segunda? Ni la una ni la otra. Ni la uno ni la dos. Eso es por allá de créditos. Que uno los llama. Ah, ese es el banco. Ese es el banco. De las tarjetas que se puede llamar desde hoy. El único que insiste es el banco. Ah, sí, ese es el banco. A mí no me llaman, sino que ha cobrado. También hay otra versión que es la que desfalca el banco. Ah, sí. Ah, mucho cuidado con él. Señores, vamos a un corte. Ya regresamos.